Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hasta más de vuelta aquí en las actividades con Alfredo Recon28 y hoy, hoy tenemos más secciones de Forza Motorsport en fin de semana de carrera. No sé cuál fin de semana la voy a poner, pero espero que lo estén disfrutando. Y pues bueno, antes que nada, un saludito chico y chico, muchas gracias por ese apoyo, ahí la llevamos. Gracias por esos likes, gracias por esas suscripciones y pues bueno, visiten nuestras redes, visiten nuestro canal en Twitch también para que vean algunas cosillas. Y pues bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos el tercer, el tercer evento del, de lo que es el, ay se me fue, espérame, ya no sé ni dónde ando. De aquí, especiales de circuito, que el próximo evento ya sería el número 3, que es Grand Wax National. Y ya lo tenemos, ya lo tenemos puesto a punto, ya le, como les dije, le puse llantas, le puse embrague y le puse... Ay, se me fue otra cosa, no me acuerdo, pero ya está a punto, ya está bien puesto. Ya estamos en 406, esperemos que... Ay, la suspensión también. Bien, entonces, a ver, vamos pues... Creo que las llantas sí se las puse, no, no, las llantas no se las puse. Bueno, pues, a ver, vamos a continuar. A ver cómo nos va. A ver si hacemos un buen trabajo. A ver si arrancamos bien. Ya tenemos embrague nuevo. A ver cómo nos va. Y de hecho me están dando ganas de entrarle al online de repente. Nada más de repente. A ver qué tal. Ahí estamos. A ver, iniciar práctica. Vamos a la práctica. Ahí va, ya no. Ay, qué macho. Ah, se me olvidó. Sacar una... Una tomita. Una tomita. A ver cómo nos va ahorita. Está mojado. No me acuerdo del circuito, la verdad. La verdad no me acuerdo. La verdad es que tenemos las llantas frías. Sacar tres vueltas y luego uno con cuarenta y uno. La verdad es que creo que es la primera vez que corro a este. Cruel. No me acuerdo. I están mal ida, ¿vale? No. 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 creo que en este voy a tener que estar repitiendo la práctica porque no me la sé 41, 42, tengo que hacer una 41 y allá voy pero no me lo eliminen voy mal, voy mal, deje practico un ratillo y luego a ver que tal me va y vuelvo excelente, tres vueltas y la clasificación, ahí está, adiós, 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 ya tenemos las tres vueltas, ya tenemos el 1,41 o menos, tenemos 1,38 con 900, esa es mi mejor vuelta yo creo que pues ya estamos listos, yo creería, es una pista corta necesito practicar otro poquitito, me voy a meter los 9 minutos para practicar, ya no para bajar el tiempo, sino para más o menos ir practicando y prendiéndome la pista porque no me acuerdo, entonces pues deje practico un ratillo y luego ya para que me salgan bien de estas cosas, ah sí, pues dejen, dejen abierto el término de la práctica pues bueno, ya se terminaron las prácticas, me di un encontrón con uno pero todo salió bien 1,38 hicimos 1,38 con 6 me parece entonces andamos bien andamos bien vamos a la carrera, ir a la carrera a ver, auto combustible y llantas son 7 vueltas la ponemos en que sea las 9 vueltas, el 18% ahí está finalizar y listo no, no, no ir a la carrera ok, vámonos a ver me dicen que tu final previsto es el primero o sea, ya, ya, ya tenemos más esperanza entonces termina de 1 al tercero ok, si lo ponemos por ejemplo en el 8 que es más o menos siempre la posición en la que andamos voy a ponerlo en el 10 híjole, no sé voy a ponerlo en el 8 no, en el 8 no, sí voy a ponerlo en el 8 que sea que sea como como el destino quiera que sea jajaja ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ahí estábamos, el de verde ahí estábamos, a ver cómo nos va trata de arrancar bien uy, vuelta nada bueno vamos mal, vamos mal ahí está esa esquina está padre ay dios, perdón, perdón no sé si fue el punto o no gracias, gracias voy por adentro voy por adentro, voy por adentro voy por adentro, voy por adentro dios mío esto, esto va a estar feo bueno, son siete vueltas, siete vueltas estoy practicando para el para el online A ver si me animo Es que me estoy animando Me estoy animando a echarme unas carreritas online A ver qué tal Digo, según yo soy limpio O sea, soy un buen corredor O sea, soy un buen corredor Así que me está aventando Menos FPS No sé por qué tal vez ha de estar por la lluvia Vamos, vamos, vamos Me hago para acá porque se trae nada No sé por qué tal vez ha de estar por la lluvia No sé por qué tal vez ha de estar por la lluvia No sé si son demasiado precavidos en un vía La IA La verdad no sé No sé por qué tal vez ha de estar por la lluvia No sé por qué tal vez ha de estar por la lluvia Me preocupa Me preocupa estar junto de ellos Y quiero hacer Pasarlos donde pueda generar distancia No sé por qué tal vez ha de estar por la lluvia Ok, vuelta cuatro Miren, 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 miren Esos jalonsitos Ay, chihuahua Al menos ya generamos un poquito de distancia Ya para que no me esté preocupando Si me pegan o no me pegan Ok, sí, como está, sí, si alcanzamos Está bien calculado todo esto No sé por qué tal vez ha de estar por la lluvia 37, 38, ay, andamos bien Tres más Andamos bien, entendido, copiado Qué mal me sale eso Qué mal me sale eso Ay, qué feo Ay, Dios mío Y así te quiere meter al online Quiero ser de los que corren bien O sea, de los que De los que respetamos Bueno, que me gusta respetamos Pero de los que no andan No andan Echando a perder las partidas No digo Me voy, 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 voy Voy, 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 voy Bueno, ya empezó a llorar más ¿Cómo estás? Y así te quiere meter al final Tranquilo, tranquilo, calma, calma. No, 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 que mal me sale eso, jajaja. Bien, consérvalo, consérvalo. No me voy a arriesgar si esto está más mojado. Así es que voy a irme conservador. Uy, 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 uy. No, 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 no. Estamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Si todo sale bien esto nos va a dejar mejor posicionados en la tabla. Uy, uy, uy. Dios, 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 Dios. Desconcentración total, desconcentración total. Vamos, 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 vamos. Y como de que no, jajaja. Uf, primero, excelente, jajaja. Excelente. Excelente trabajo. Gracias. Terminamos en la P1. O sea, sí, cuando me recomienden yo creo que voy a subirle un poquito más para el reto a la décima posición, no sé. A ver. Continuar. En segundo con 59. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Continuar. Nuestro primer podio, nuestro primer podio. En un primero. Nuestra primera carrera ganada creo. Sí, ¿no? Ahí estamos. Un sube verde. Sí. Como que sea tonta. Tengo que ser honestos. Como que sea tonta medio raro la IA cuando está mojado, eh. No sé. Muy precavida. Muy precavida. Ajá. Excelente. A ver. Siguiente. Reducción de peso. Cambio de aspiración. Árbol de levas. Válvulas. Pistones y compresión. Cilindrada. Y. Dos. Treinta y cinco mil. Eso. Excelente. Vamos generando ahí. Ver. Repetición. Vamos generando ahí algunas cosillas para después este. Para después. Comprar autos y. Correrlos en línea. Aunque sea el plan. Seguir practicando. Pues bueno. Eso fue. La. La carrera de hoy. Espero que les haya gustado. Eh. Espero que les haya gustado la. La. La carrerilla. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Denle like. Compártanlo. Coméntanlo. Si les gusta. Y bueno. Sin más. Por el momento. No me queda más. Que les agradezco. Recuerdenme. Que estén bien. Y hasta la próxima. A esas texturas. Bye bye. Adiós. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!